Hola, muy buenos días, mi nombre es Mariana Galarza, soy monitora de la Corporación Cultural de Puente Alto y esta es nuestra clase número 8 de danza flamenca. En esta clase vamos a hacer un repaso de todo un poco, vamos a trabajar el fandango que hemos estado estudiando, esta vez lo voy a explicar lentamente y vamos a hacer la secuencia varias veces de espalda, que me faltó hacer esa parte en el último video y también voy a explicar los brazos de la última frase que monté y también vamos a hacer como siempre un calentamiento, un poco de técnica corporal en el que vamos a trabajar bastante los brazos para mantener un poco la resistencia muscular que necesitamos para que no se nos caigan y también vamos a trabajar un poco de técnica de pies, nada nuevo sino un reforzamiento de lo que ya hemos estado estudiando que son carretillas, plantas y tacones en tiempos de fandango o con pases de 6 tiempos en general. Así que eso, sin más, vamos a empezar, hacemos el calentamiento juntos con música. Muy bien, entonces piernas juntas, pelvis adelante, cierro costillas, hombros atrás y abajo, relajo el cuello, exhalo, inhalo, levanto brazos junto con almas y exhalo bajo. Voy a ir con los hombros hacia atrás, lento al principio. y hacia adelante, uno, dos, tres, otra vez hacia atrás un poco muy rápido, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, y uno, dos, tres, cuatro, atrás, atrás, adelante, delante, atrás, atrás, delante, delante, y uno, dos, tres, cuatro, y subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, bajo, subo, bajo, y seguido empujando el piso abajo. Y ahora uno, y el otro. Y suelto la cintura. Suelto cintura y subo, hombros. Uno, dos, tres, cuatro. Abro piernas un poco, alargo brazos. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y alargo, postado. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, alargo. Y desde aquí, brazos en flex, y voy hacia atrás. Círculos chiquititos, hacia atrás. Y lo mismo, hacia adelante. Dos, tres, ocho, más. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y subo, arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y abajo. Uno, dos, tres, cinco, seis, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Voy delante y abro. Delante, abro, punto, abro. Y ahora, arriba. Dos, un, dos, uno, dos. Uno, dos, y círculo de brazo completo. Seis, siete, ocho. Y así, otro lado. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Deschazo brazos. Y círculo de cabeza. Tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Bien grande. Para soltar el cuello, soltar tensiones. Y así, otro lado. Quedo. Quedo en centro. Miro arriba. Miro abajo. Arriba. Y abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Quedo en centro. A un costado. Al otro. Un costado. Al otro. Un costado. Y al otro. Voy a abrir pecho. Pundo pecho. Afuera. Adentro. Afuera. Adentro. Afuera. Adentro. Fuera. Dentro. Y traslado. Suavecito. Hacia los costados. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hacemos círculo con todo el torso. Por delante. Todo el torso. Y hacia el otro lado. Apreto mucho los abdominales. Al hacer esto, sobre todo el pasar por atrás. Esa. Última vez. Y ahora, círculo de cadera. Completo. Y hacia el otro lado. Queda en el centro. Flecto rodillas. Pérmiz adelante y atrás. Pérmiz delante, atrás, delante, atrás, delante y atrás. Y ahora a los costados. Suelto la cadera. Suelto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y ocho más. Dos. Voy subiendo las caderas. Cinco, seis, siete, ocho. Punto piernas. Leito rodillas. Y detenido y alargada. Vuelvo hacia adelante. Una pierna al costado. Estiro. Estiro. Y hacia el otro lado. Y junto las dos. Voy a pletar y estirar diez veces. Sí. Estiro. Recto. Estiro. Recto. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Y frente de nuevo, vuelvo arriba. Suavecito. Rodilla arriba. Y círculo de tobillo. Y hacia el otro lado. Estiro adelante. Y voy a hacer como una bicicleta hacia afuera. Uno. Dos. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Al revés. Uno. Dos. Estiro. Recto. Recto. Y ahora hacia adelante. El pie arriba. Y abajo. Subo. Bajo. Subo. Bajo. Bajo. Y ahora un círculo pequeñito por delante. Pierna estirada. Trato de poner el pie en punta. Y me regreso. Eso. Y ahora última cosa. Estiro atrás. Aprendo abdominales para no perder el equilibrio. Si me cuesta. Me puedo agarrar de una silla. Por lo que tenga la mano. La pared también puede servir. Alargo bien el cuádriceps. Y suelto. Otro lado. Rodilla arriba. Círculo de tobillo. Hacia el otro lado. Círculo de tobillo. Muy bien. Me pongo yo de perfil para que lo vean. Ustedes lo pueden hacer así normal. Nueve. Estiro. Recto. Recto. Uno. Dos. Dos. Uno. Dos. 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 Al revés. Y me quedo aquí. Pierna. Pierna. Arriba. Y abajo. Arriba. Abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y ahora círculo de pierna. Con una punta de pie muy controlada. Me agarro los abdominales para no perder el equilibrio. Otro lado. Muy bien. Y hacia atrás. Y alargo. Mantengo un momento. Para lograr la estabilidad. Me estiro. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Mientras trabajo los brazos, vamos a hacer constantemente una elevación. Abdominales adentro y voy a levantarme y bajar. ¿Sí? Voy a relever y bajo. Relever, bajo. Relever se le llama técnicamente, académicamente cuando subo sobre los metatarsos. Y aquí tengo que llevar el empeine muy hasta arriba. Así vamos calentando la planta del pie y también trabajamos pantorrillas que son necesarias para el zapateo. Subo, bajo. Y bajo. Y subo, y bajo. Y subo, y bajo. Y hacemos eso constantemente en todo el trabajo de brazos que vamos a hacer ahora. Entonces, bajo, subo, bajo, subo y bajo. Y al mismo tiempo voy aquí con los brazos en primera posición. Palmas hacia el frente, bajo, y subo, y bajo. Y con las muñecas, subo, y bajo. Muñeca adentro, y llega. Subo, muñeca afuera, llego. Entro, y bajo. Subo, y bajo, subo, y bajo. Muñeca afuera, y llega, y adentro, y llega. Nos quedamos ahí un rato hasta lograr esta coordinación. Y uno, dos, uno, y dos. Mucha atención en lo que estoy haciendo con las muñecas. Y adentro, y llego. Y hacia afuera, y llego. Me preocupo de que no se me suban los hombros, de que no se muevan los codos. Y mantengo brazos muy bien colocados, redonditos, siempre fuera del cuerpo, ¿sí? Uno, dos. Uno, dos. Y uno, dos. Uno, y dos. Y uno, y dos. Espero que no se me vea muy oscura. Dos, y uno, y dos. Y uno, y dos. Uno, dos. Uno, y dos. Y voy abriendo brazos. Uno, dos. Y uno, y dos. Y uno, y dos. Y uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Sigo. Uno, dos. Uno, dos. Y adentro. Y uno, y dos. Y voy subiendo brazos. Uno, dos. Y uno, dos. Y uno, dos. Y uno, dos. Uno, dos. Uno, y dos. Sigo con muñecas. Uno, dos. Y uno, dos. Uno, dos. Uno, y dos. Ahora voy abriendo brazos. Sigo con el trabajo de pies. Entonces, las muñecas se mantienen haciendo lo mismo. Uno, dos. Subo. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Y bajo. Y ahora el otro brazo. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Y bajo. Subo. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Bajo. Y última vez. Y muy bien. Descanso. Un momento. Y nos vamos con los pies. Entonces, vamos directamente con los ejercicios que hemos trabajado antes. En combate 6. Media y tacón. Uno, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. 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 ¡Suscríbete! 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 Última vez, doble Ahora vamos con la carrerilla Más rápido. 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 del fandango, por otra un poquito más lenta, para que no nos quede tan apresurado de momento el estudio, ¿sí? Entonces, eso. Voy a explicar los brazos de la última parte, pues si no se acuerdan, la última parte partía con un balanceo, ¿sí? Que era abro, cruzo, marco, abro, cruzo, marco, abro, cruzo, marco, abro, cruzo, marco. Ese balanceo va acompañado de los brazos, acompañando el balanceo, hacia un costado y hacia el otro, hacia un costado y hacia el otro. Entonces, lo que tengo que hacer con los brazos es lo que acabo de mostrar, que vayan suave hacia un lado y hacia el otro, pero lo que voy a hacer con las manos es que ambas manos se van a mover hacia allá y luego giro y ambas palmas hacia el otro lado, ¿sí? No están en esta posición como trabajamos siempre, sino que están en paralelo. Las dos palmas para allá o las dos palmas para allá. Entonces, primero, antes de meter la muñeca, vamos a estudiar eso. Voy con los dos brazos a un costado, con los dos brazos al otro y muy suave, suave como olitas de mar, ¿sí? Voy a un lado y voy al otro. Importante que no se suban los hombros, que no se suba el codo demasiado y que se sienta realmente la suavidad. Y tengo que ir pensando en, como si estuviera abriendo una cortina, tal vez, hacia un lado y hacia el otro. ¿Sí? Y esto va por abajo. Y los brazos, como siempre, separados del cuerpo, no cerca, no demasiado lejos, sino una distancia en la que no se me junte el brazo con la costilla, sino que estén cómodos, moviéndose por ahí. Entonces voy a un lado y al otro. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Uno, dos, tres. Lado. Otro lado. Y uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Entonces, naturalmente, lo que pasa con las manos es que cuando llego a este punto, tengo que girar ambas muñecas para que puedan ir hacia el otro lado. Entonces llego, giro las dos muñecas y se mueven para allá, giro las dos muñecas y se mueven para acá, giro las dos y las muevo, giro las dos y las muevo, giro las dos y las muevo. Entonces aquí lo complejo de la coordinación es que, claro, no es lo que hemos trabajado todo el tiempo que van las dos manos hacia afuera, sino que acaba una hacia afuera y la otra hacia adentro. Pero no lo pienso en tanto, solo pienso en la dirección que tiene la palma y después en la vuelta natural que tengo que dar para que me quede lista para ir al otro lado, ¿sí? Y cuando ya tenga esa coordinación de muñeca, después simplemente le agrego los dedos para que tenga un poco más de carácter flamenco. Que esto es la muñeca que hemos trabajado constantemente, solo que ahora van para allá y para acá, hacia un lado y hacia hacia el otro. Y esto lo acompaño del paso, que sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3 y 1, 2, 3. A un lado, 2, 3 y al otro. Un lado y al otro. Y 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sí? Esto practiquenlo muchas veces hasta que salga natural. Y después, lo que hacemos con este paso, recuerden que era ir girándolo. Hacemos 6 veces este paso, una derecha, izquierda, derecha, tercera, izquierda, cuarta, derecha, quinta y última, cierro, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y en la sexta, cierro. ¿Otra vez? 1, 2, 3, 4, 5 y cerro. Ahora, cuando hago esto, cada vez que voy a la izquierda, voy a ir cambiando mi frente. Entonces, será así. Derecha, izquierda, cambio de frente, quedo de espaldas. Derecha, izquierda, cambio de frente, vuelvo al frente y último y pa, pa y cerro, ¿sí? Otra vez. 2, 3, 4, 5, 6. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, doy la vuelta, derecha y cerro. Los brazos del segundo marcaje son así. Lo voy a mostrar primero. Solo los brazos de frente y después con el paso. Bueno, entre un marcaje y otro hay una transición muy cortita que es ir girando con el pie derecho hacia afuera y el pie izquierdo se queda en el centro. Y aquí voy con los brazos, uno al costado, el otro arriba y voy girando, giro, giro y llego arriba. ¿Sí? Eso es muy sencillo. Por eso voy a ir al que sigue. El que sigue. Voy a ir desde el brazo, arriba, hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, al lado y abro, 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 abro. Voy arriba, bajo y al lado y subo, subo, subo. Quedo arriba, abro, abro, al lado, subo, subo, subo y arriba, abro y al lado y subo, subo, subo. Eso es lo que hacemos todo el rato. Estoy haciendo solo los brazos y los pies. Entonces, brazo arriba, abre por fuera. Cuando digo al lado es que el brazo entra sin costado, uno por delante y el otro por detrás. Y cuando hago esto, hago una muñequita y después cuando el brazo sube, no hago nada y otra muñeca cuando llego. Quedo arriba, abro, brazo. Ahora al otro lado, uno por delante, el otro por detrás y subo. ¿Sí? Entonces, arriba, abro, uno por delante, otro por detrás y llego arriba. Otra vez arriba, abro brazos, quedo al lado y subo. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, uno, arriba, arriba, arriba. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ah, subo, subo, subo. Y uno, dos, tres, abro. Un lado y subo, 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 subo. Y arriba, una muñeca, abro, voy a un lado, subo, 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 brazo, muñeca arriba. Abro, otro lado, subo, 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 muñeca arriba. Abre el brazo y miro a un lado y subo, subo, subo. Eso es lo que hacen los brazos mientras los pies hacen lo siguiente. Abro, cruzo, abro. Ahora, cuando digo el lado es cuando la pierna va atrás. Bajo y pierna, voy atrás. Y cuando digo subo, subo, es porque camino, 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 mientras el brazo sube. Y voy a decir otro lado. Abro, cruzo, abro, pierna bajo el brazo. Miro atrás. Con el brazo izquierdo, pierna izquierda. Y ahora, camino, 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 mientras el brazo sube. Lo vamos a hacer varias veces para que me vaya siguiendo. Y abro, cruzo, abro, miro atrás. Camino, camino, camino. Abro, cruzo, abro, brazo, miro atrás. Camino, camino, camino. Abro, cruzo, abro, brazo, miro atrás. Camino, 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 camino. Abro, cruzo, abro, miro atrás. Camino, 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 y abro. Cruzo, adiós, miro atrás Y pa, 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 pa Y uno, dos y tres Entonces, junto todas las nuevas partes con los brazos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Y ahora, pierna derecha adelante Dos, tres y quedo y voy derecha Abro, cruzo, abro, miro atrás Camino, camino, camino Y abro, cruzo, abro, miro atrás Camino, camino, camino Eso sería todo lo nuevo, junto Otra vez Cuatro, cinco, seis Y uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Último Pa, pa, derecha adelante Cuatro, cinco, seis Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Y abro, cruzo, abro Miro atrás Camino, camino, camino Abro, cruzo, abro Y miro atrás Camino, camino, camino Muy bien Ahora voy a hacer con música Todo De espaldas para que me sigan Mirando para allá Parto con la caminata en las palmas Cuatro, cinco, seis Uno, dos, tres Y partí Y uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis Siete Pa, pa Uno Segundo Pas Y subo Y delante Atrás Y de llamada Pa, 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 pa Atrás, atrás, atrás Uno Dos Abro, pa, pa Y al Uno Cuatro, cinco, seis Uno, dos, tres Bajando Uno Dos Tres Pa, pa Y uno Dos Tres Tres Cuatro Y lo nuevo Uno Dos Seis Cuatro Cinco Pa, pa Uno Dos Tres Quiero arriba Y abro Cruzo Abro Miro atrás Uno Dos Tres Abro Cruzo Abro Giro atrás Uno Dos Tres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Subo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Uno Atrás Y giro Y Pa, pa Pa, pa Pa, pa Pa, pa Pa Atrás 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 Izquierda Derecha Abro Pa, pa Bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, pa, pa, y abro la derecha, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, abro, cruzo, abro, cruzo, abro, cruzo, abro, cruzo, abro, cruzo. y arriba, y 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, pa, pa, y giro, 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 y llego, y marcaje atrás, cruzo, abro, giro atrás, camino, 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 abro, cruzo, abro, miro atrás, camino, camino, camino. Mirando para allá, parto con la caminata en las palmas. 4, 5, 6, 1, 2, 3, y partí, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pa, pa, 1. Segundo, pas, y subo, y delante, atrás, gire, y armada, pa, 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 pa Tres Y uno Dos Tres Cuatro Y lo nuevo Uno Dos Seis Cuatro Cinco Y uno Dos Tres Quiero arriba Y abro Cruzo, abro Miro atrás Uno Dos Tres Abro Cruzo, abro Miro atrás Uno Dos Tres Muy bien, eso es todo por hoy Espero que hayan disfrutado la clase Que la hayan podido seguir No dejen de practicar ¡Ánimo!